Mirando en la disco la canción soltera La canción soltera, yeah Sabe que ella no está puesta pa'l amor Yeah, yeah Pero eso cambiará cuando ella me vea, girl Porque lo sepas Porque ella me ha cumpido a pedirle un favor Yeah, 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 yeah Esperando tu DM Pa' que invites una ronda más Pa' que solarlo de besa ya Y se repite lo de ayer Esperando tu DM Pa' que la noche haga lo suyo Que la fluidez gane al orgullo Y que sea lo que tú quieras ser Repetirí unas mil veces la noche que te vi Sabía que era ese hombre que me hace herir